Todas las industrias tienen que hacer llegar productos a sus clientes, ya sean distribuidores o clientes finales, pero cada producto tiene unas características y unas condiciones de entrega específicas que requieren pensar cuál es el mejor medio de transporte de mercancías para su objetivo. En este y mis próximos videos te explico cómo funciona la infraestructura de transporte para las operaciones logísticas y las distintas formas de transporte que dan forma a esa infraestructura. Hablemos primero de las rutas y redes de transporte. Dependiendo del modo de transporte, la infraestructura se puede dividir en redes nacionales e internacionales de transporte aéreo, ferroviario, transporte por vías navegables interiores, transporte marítimo y transporte por carretera. Según Wikipedia, hasta 2015 la Red Mundial de Rutas Aéreas comprendía más de 42.000 aeropuertos, por ellos transitaban en promedio hasta el 2019 antes de la pandemia 120.000 vuelos diarios y en cuanto a carga en ese año llegó a un pico de más de 221 millones de toneladas transportadas. Las líneas aéreas han establecido hubs para operar sus rutas aéreas de la manera más eficiente. Dentro de estas redes, las rutas más transitadas están agrupadas por aeropuertos centrales y las rutas menos concurridas parten de los radios y luego se unen a esos centros. Redes ferroviarias a nivel mundial se extienden por 1.319.000 kilómetros, estando las más largas en Norteamérica y Europa. La calidad de las redes ferroviarias difiere en cuanto al grado de electrificación o no y a la expansión de las redes de trenes de alta velocidad. Los anchos de vía diferentes entre países también son un problema. Por poner un ejemplo, en Europa, España y Rusia tienen un ancho de vía diferente al resto de Europa y requieren el transbordo al traspasar sus fronteras. Las redes de vías navegables interiores están formadas por vías que sirven de enlace entre puertos interiores y puertos marítimos. Aquí la profundidad del ancho de la vía fluvial es un factor importante para su utilización. Las redes de transporte marítimo proporcionan rutas para el transporte marítimo de corta distancia o el transporte marítimo internacional. Las extensas redes de carreteras hacen que una región sea accesible. Wikipedia también nos ofrece una estadística de la red mundial de carreteras con actualizaciones de datos por país que varían entre 2002 y 2018. En 2002 había más de 33 millones de kilómetros de carreteras en todo el mundo. En el día, la infraestructura de transporte está cada vez más controlada por las infraestructuras de información y comunicación. Esto ayuda a mejorar la calidad de la infraestructura de transporte. Por ejemplo, para las vías navegables interiores se tienen sistemas de información fluvial, como los niveles de agua, la asignación de esclusas. En el transporte marítimo se utilizan sistemas de identificación automática de los buques para alimentar aplicaciones y portales de internet. Y en cuanto al transporte de carretera, existen innumerables sistemas y aplicaciones para rastrear vehículos y mercancías, controlar los periodos de descanso y conducción y capturar datos sobre peajes, congestiones y desvíos de tráfico. Adentrémonos ahora en cada una de estas infraestructuras. En este video te hablaré acerca de los aeropuertos. El transporte aéreo se organiza de acuerdo con los siguientes subsistemas. Los servicios de transporte aéreo que ofrecen las líneas aéreas. El establecimiento y operación de sistemas de control del tránsito aéreo. Y el montaje y operación de aeropuertos, más conocido como servicios aeroportuarios. Los aeropuertos cumplen importantes funciones. Su objetivo principal es proporcionar infraestructura para el transporte aéreo, proveyendo de sistemas de pistas, terminales de pasajeros y conexiones a sistemas de transporte terrestre. Los aeropuertos se pueden subdividir en áreas de uso aéreo y terrestre, además de contar con edificios de carga aérea. La terminal es el edificio principal del lado terrestre. En general consta de dos áreas separadas por control fronterizo y de pasaportes por las que todos los pasajeros y el personal de vuelo deben pasar antes de un vuelo. El área de uso aéreo de un aeropuerto comprende el sistema de pistas necesario para permitir los movimientos de despegue y aterrizaje de las agnaves y las calles de rodaje, las áreas de manuebras, hangares y centros de carga. Dependiendo de su ubicación y jerarquía de las instalaciones, los aeropuertos se clasifican en regionales o nacionales para prestar los servicios de alimentación y distribución y por otro lado los principales aeropuertos internacionales que sirven como centros y puntos de tránsito. Aquí radica la importancia de un aeropuerto como ubicación logística y su interconexión con la región circundante que incluye parques industriales aeroportuarios cercanos, terminales aeroportuarias o centros logísticos aeroportuarios para el despacho de la carga aérea. Por ello, muchos proveedores logísticos aprovechan la posición destacada de un aeropuerto dentro de un sistema general de transporte de mercancías que incluye otras infraestructuras como la ferroviaria y la carretera. En las últimas décadas se produjo el desarrollo de aeropuertos de carga por la importancia de la carga aérea y por las limitadas ofertas de servicios de los aeropuertos existentes, así como la creación de cuellos de botella en la capacidad y las prohibiciones de vuelos nocturnos. En la mayoría de los casos, los centros de los proveedores de servicios logísticos, correo y paquetería consolidada están ubicados en estos aeropuertos. Como estos aeropuertos tienen gran relevancia para las operaciones logísticas, hay que considerar los siguientes factores relevantes en ellos. Operaciones garantizadas las 24 horas en todas las condiciones climáticas. Tiempos mínimos en tierra para la carga aérea. Existencia de instalaciones de carga adecuada con espacio suficiente para la consolidación y desconsolidación de la carga y para almacenamientos intermedios. Capacidades de transbordo, directo de pasajeros, equipaje y carga. En mis próximos videos te hablaré con más detalle de las otras infraestructuras de transporte. Mientras tanto, escríbeme en comentarios qué te ha parecido este video. Y si te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro. Gracias. Gracias.